Con Javier Cárdenas Con la nave, o anteriormente usted ya notaba que las naves estaban ahí Vamos a ver Yo tengo un taller, tengo una nave industrial que tiene propiedad, quiero jubilarme y quiero vender la nave Correcto, voy a que por supuesto con la jubilación, ¿no? En serio ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Sí, me refiero a que desde aquí ya usted con la jubilación o normalmente usted ya ya estaba con la nave No, no, ya estaba, tengo la nave hace 20 años Ya, ya, ya Perdóname, ¿por qué hablo en total? Señor Pascual Bien Señor Pascual, ah, inversiones, estoy en el que me dedico a inversiones, compro cosas, derribos, bueno, todo lo que es un poco De aquí por supuesto usted, ¿no? Con la nave, ¿no? Con ladrillos, ¿no? Sí, sí, claro Sí, sí, ¿en qué sentido? Es que no lo entiendo lo que me quiere decir Me refiero, dentro de lo que es de las inversiones que se puedan estar realizando, dado a, por supuesto, a lo que estamos hablando de la nave industrial ¿Ve aquí a usted o no? Con la inversión Es que, vamos, sigo sin entender No, no se preocupe, no se preocupe, relájese No, no, yo estoy totalmente relajado, pero es que no se le... No, que le ve usted con ganas de venderla y es normal que se ponga usted así nervioso, es normal No, no, no tengo ni más ni menos ganas, yo llevo, eh, estoy pasado desde años de jubilación y... Y quiero, y quiero vender Venga, ya está, venga, no hace falta tampoco que nos pongamos ahora Me refiero que esté de aquí ya usted cuando lo vende o normalmente usted ya cree que las naves están ahí Que sí, yo creo que las naves están ahí No, me refiero que esté de aquí tú, con la nave O anteriormente nota usted que la creación independiente que pueda estar justificada como los incrementos de bolsa o baranceles Justifiquen también al mismo tiempo que una creación independiente dentro de lo que es la inversión que se pueda realizar como una nave industrial Dado a la situación que estamos también creando como parte positiva No, yo no... no tengo la nave ni como... Te has quedado fuera de cobertura ahora mismo, te he metido un viaje ahora mismo que te has quedado fuera de cobertura Yo no me he quedado fuera de cobertura, mire, entre otras cosas Si a usted le interesa la nave, venga por aquí, la vea, hablamos probablemente porque... Bueno, aparte de que no sé la pregunta que me quiere hacer, pero hablar por teléfono no me parece en la forma que me está hablando Sí, lo entiendo perfectamente, que usted lo que quiere, digamos, son hechos más que tanta tertulia Exactamente Y usted lo que quiere es que se llegue a una operación y que... Venga, ya está, si ya te lo dice yo Ver con la persona que estoy hablando, que me diga lo que quiere y yo decirle que no lo que quiere Y otra pregunta que le quiero comentar, para verla, me imagino que quedaríamos para verla... Cuando usted quiera Cuando yo quiera, dado que la jubilación, por supuesto, la tiene usted ya acentuada Pero una pregunta que le quiero hacer, dado que es la situación de nave industrial, ¿no? Con lo correspondiente, digamos, trazados de zona industrial ¿Será que ya usted ya con la industria en sí o ya usted cree que el ferrol lo han cerrado con la cosa de los altos hornos? No, ya... Yo tengo una industria, una pequeña industria Que no sé si tiene algo que ver con los altos hornos o no, pero imagino que no Sí, vamos, que se lo ha dicho por la situación, porque soy industrial yo también Por eso digo que es verdad que ya usted, cuando usted notaba que cortase el pelo, está carísimo Mire, no sé si... Sí, yo tampoco lo sé Si lo que está... sí, le vuelvo a decir, vamos a cortar la conversación Y le vuelvo a decir que cuando quiera verla, me llama, quedamos y la vemos Vale, di negro, negro y eso nada, ¿no? Nada Vale, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo Venga, muchas gracias De acuerdo Dios, buenos días, muy amable Udé En Cadena Vial, atrévete Con Javier Cárdenas ¡Gracias! ¡Gracias!